La Secretaría de Marina informó sobre el decomiso de aproximadamente 3.2 toneladas de cocaína y la detención de 7 narcotraficantes en dos operativos realizados en las costas de Manzanillo, Colima. En la primera acción, mientras personal de la décima región naval realizaba patrullajes marítimos de rutina, observaron varios bultos flotando en las aguas cercanas al puerto. Al revisar su contenido, encontraron alrededor de 1.8 toneladas de lo que parece ser cocaína empaquetada en bloques compactos y sellados. Las imágenes compartidas por la CEMAR muestran los bultos negros amontonados en la embarcación naval, en lo que parece haber sido un intento fallido de tráfico de drogas por mar. ¡Gracias!